Todos los rumores de los que se hablaban los últimos días se confirmaron el día de ayer, luego de que el presidente de UFC Dana White anunciara la nueva pelea estelar camino a UFC 303, luego de que se confirmara también la elección de Conor McGregor y su salida de su pelea en contra de Michael Chandler, en lo que sería ahora una cartelera no solo con nueva pelea estelar, sino también con una nueva pelea co-estelar. De manera sorprendente, el presidente de UFC Dana White, como comenté en videos anteriores, primero quiso tener cerradas las peleas tanto estelares como co-estelares nuevas antes de sacar las peleas antiguas del evento UFC 303, tanto la de Conor McGregor en contra de Michael Chandler como la co-estelar entre Yamaha Hill en contra de Carlos Hulberg. El día de ayer fue una locura completa, luego de que se anunció la salida de Hanzab Chimaev del evento UFC Arabia Saudita de este próximo fin de semana, donde Dana White anunció un nuevo oponente para Robert Whittaker y esa pelea estelar, pocas horas después anunciaría la nueva pelea estelar de UFC 303, esto cuando hablamos de una pelea de revancha entre Alex Pereira en contra de Giri Prochaska. Esta será la segunda vez que ambos peleadores de peso semi-completo entren al octágono, en algo que a pesar de que es a corto aviso, es conveniente para ambos peleadores en el hecho de que ambos tomaron el combate con poco tiempo de anticipación, tanto Alex Pereira como Giri Prochaska. Por otro lado, una pelea sorprendente en la categoría de las 145 libras en la pelea co-estelar, cuando el ex contendiente al campeonato indiscutido Brian Ortega, enfrente al prospecto en rápido ascenso Diego López, en lo que podría ser una pelea claramente de contendiente al campeonato de peso pluma de la UFC. A poco más de dos semanas, estos serían los dos grandes cambios de UFC 303, el resto de la cartelera se mantiene, con el prospecto Ian Garry aún en la cartelera enfrentando a Michael Bennon Page, en lo que claramente iba a ser un plus para Ian Garry el hecho de que estaría con Don McGregor en la misma cartelera, evidentemente, para en una hipotética victoria del peleador irlandés, tenga mucha más popularidad ganada posterior a dicho enfrentamiento. Ahora, hablando acerca un poco de lo que sucedió, al parecer Conor McGregor tiene una lesión. Todos y absolutamente todos los rumores se confirmaron, a pesar del enojo de algunos fanáticos de las artes marciales mixtas que creían que en realidad esto era un espectáculo por parte de Conor McGregor. McGregor está lesionado a pesar de que no es grave, la situación lo obligó a salir de UFC 303, además de que evidentemente los rumores por parte de Ariel Helwani también estaban acertados, rumores que recibieron muchas críticas en los últimos días, incluso críticas hacia el mismo Ariel Helwani a través de sus redes sociales y de incluso peleadores como Michael Bisping a través de su canal oficial de YouTube. Pero al final del día, todo fue confirmado. Alex Pereira, ahora, hablando un poco del actual campeón de las 205 libras, está tomando un gran riesgo a sí mismo como el retador Giri Prochaska, pero fue el campeón indiscutido de las 205 libras, Alex Pereira, quien recientemente salió a dar declaraciones con respecto al hecho de tomar esta pelea en corto aviso, algo realmente increíble para un campeón como Alex Pereira. Entiendo que esta pelea está muy cerca y podría haber muchas dificultades previo al enfrentamiento, pero si hay alguien que puede hacer que esto suceda y que sea una realidad, soy yo, Pua Tan. Es por eso que soy uno de los nombres más grandes de este deporte y de la UFC, Alex Pereira. Yo corro el riesgo que ninguna otra persona estaría dispuesta a correr o tomar, pero yo no tengo problema con eso. Tengo a mis ancestros conmigo y a todos los espíritus que me acompañan y estoy listo para todo. Comentó Alex Pereira. Si bien de manera mediática ninguna pelea, casi ninguna puede causar el impacto que podría causar el regreso de Conor McGregor a la UFC, cuando hablamos de grandes enfrentamientos, una pelea entre Alex Pereira en contra de Giri Prochaska, número 2 por el campeonato indiscutido de la 205 libras, en absoluto debe decepcionar a los fanáticos de las artes marciales mixtas. Incluso, sumando a esto una pelea coestelar como lo es la de Brian Ortega en contra de Diego López, peleadores que sin duda alguna ofrecerán guerra en la pelea coestelar de UFC 303, con la gran posibilidad de que el ganador de ese enfrentamiento reciba una oportunidad al campeonato indiscutido de las 145 libras luego de la próxima defensa del campeonato de Iliatopuria. Luego de hablar de la nueva pelea estelar de UFC 303, pasemos a hablar un poco acerca de los protagonistas previos al cambio, cuando hablamos de Conor McGregor y Michael Chandler. Chandler ya dio declaraciones a través de sus redes sociales, bastante decepcionados de la situación, en donde Conor McGregor terminó saliendo por lesión. Conor McGregor no ha dicho absolutamente nada con respecto al nuevo cambio del evento estelar de UFC 303, y tampoco ha dado información certera con respecto a lo que estaría pasando actualmente con su situación, que se prevé sea una lesión, como lo comenta también Ariel Hedwani a través de sus redes sociales. Aún se desconoce qué tipo de lesión tiene Conor McGregor. El peleador irlandés aún no se ha pronunciado al respecto, pero se prevé que la lesión de Conor McGregor no sea algo tan grave, y su regreso podría ser programado para los próximos dos meses. Estaríamos hablando del evento UFC 305 o el evento UFC 306. Ya en el pasado, Conor McGregor ha dejado claro que le interesaría pelear en la esfera de la UFC. Esto estaría sucediendo en el evento UFC 306, lo que evidentemente haría que UFC cambie los planes para la pelea estelar de ese evento, en donde Conor McGregor obviamente tendría que intervenir si él así lo decide y llega a las negociaciones correctas con la compañía. Por otro lado, Michael Chandler como ya mencioné está realmente decepcionado con todo lo sucedido y decidió dejar un mensaje a través de sus redes sociales comentando lo siguiente. Conor McGregor nunca, pero nunca, fue una apuesta segura como oponente. Siempre fue la apuesta de mayor riesgo, quizás también la de mayor recompensa. No hay nada malo o bueno en esto, son los negocios. Uno solo toma la decisión de correr el riesgo para crecer o permanecer desde la posición donde uno se encuentra. Acepté por completo la incertidumbre. Busca la oportunidad. Toma riesgos calculados. Eso es lo que Michael Chandler ha hecho. Escribía MegaFieldMeet compartiendo la opinión de Michael Chandler a través de sus redes sociales. A pesar del largo tiempo de inactividad que ha tenido Chandler fuera de su carrera dentro de la UFC debido a esperar una pelea en contra de Conor McGregor, si algo se puede sacar positivo para el ex contendiente al campeonato de las 155 libras es que esta pelea fue completamente cancelada y no buscaron un peleador de reemplazo para el peleador norteamericano. Lo que se prevé, como nuevos fuertes rumores indican, es que la pelea entre Michael Chandler y Conor McGregor sea reprogramada como ya mencioné. Ahora, hablamos del evento UFC 305 o UFC 306, sobre todo con el 306 porque Conor McGregor ya lo mencionó en el pasado, pero UFC 307, que sería en el mes de octubre, apunta a que puede ser el escenario más propicio para que Conor McGregor regrese de su lesión, lo que le daría un tiempo para recuperarse y evidentemente para entrar nuevamente en un campamento de entrenamiento, lo que dejaría a Michael Chandler con mucho más tiempo de preparación camino a ese evento y evidentemente una nueva apuesta para el ex contendiente al campeonato de peso ligero esperando que en una nueva reprogramación de la pelea en contra de Conor McGregor todo vaya bien y evidentemente no terminen ninguno de los peleadores lesionándose a semanas previas de dicho evento. A pesar de lo que está sucediendo, se tiene que comentar un dato bastante curioso. Tanto Michael Chandler como Conor McGregor nunca antes se habían salido de una pelea, ya sea por lesión o por cualquier otra situación luego de ya escrito, firmado y anunciado dicha pelea. Esta sería la primera vez para ambos peleadores y por esta razón es por la que tantos fanáticos no veían de que Conor McGregor o Chandler saldrían de la pelea estelar de UFC 303, pero como vemos siempre existe una primera vez. Como hablamos en el video de ayer no teníamos la información exacta de por qué Hans Aptimaev salía de su pelea en contra de Robert Whittaker fuera de que simplemente tenía una lesión que lo mantendría fuera del octágono por un largo tiempo. El presidente de UFC Dana White el día de ayer cuando anunció la nueva pelea estelar entre Robert Whittaker en contra de Hiram Aslisch-Kerov aseguró de que Hans Aptimaev está gravemente enfermo. Una pequeña noticia aquí, desafortunadamente Hans Aptimaev está fuera de su pelea el próximo fin de semana en Arabia Saudita, está grave y quiero decir gravemente enfermo por lo que regresará a casa y espero que se mejore muy pronto. Fueron las palabras cortas que dedicó Dana White hacia uno de los principales prospectos en las 185 libras y evidentemente quien ha sufrido muchos problemas en sus peleas dentro de la UFC. Teniendo ya una acumulación de 6 peleas canceladas a lo largo de su carrera dentro de la UFC, Hans Aptimaev entró y sorprendió al mundo de las artes marciales mixtas cuando peleó en dos ocasiones en un corto tiempo en su debut y segunda pelea dentro de la UFC, desde entonces se ha robado por completo la atención de los fanáticos de las artes marciales mixtas. Ahora, lastimosamente a diferentes factores, tanto de enfermedades como otros de visados, Hans Aptimaev no ha podido ser el peleador más activo que le gustaría ser dentro de la UFC. Ahora, esto sumado a la enfermedad que estaría pasando actualmente, realmente grave como lo comentó Dana White y posteriormente también su manager a través de un comunicado, hacen que la carrera de Hans Aptimaev quede realmente en un limbo actualmente, a pesar de que evidentemente los fanáticos esperan que se recupere de buena manera y regrese pronto al octágono. Esto fue lo que escribía su manager a través de sus redes sociales, dando a entender que Hans Aptimaev tratará de recuperarse y no renunciará a regresar a la UFC lo más pronto posible, pero evidentemente, primero poniendo por delante su salud. Con gran decepción, anunciamos que Hans Aptimaev se ha visto obligado a retirarse de su pelea en contra de Robert Whittaker. La persistente enfermedad que él ha estado padeciendo durante gran parte del campamento de entrenamiento no pudo curarse a tiempo. Ha estado entrando y saliendo de los hospitales varias veces, pero, por desgracia, la condición se ha mantenido. Herméticamente, hemos tratado de encontrar una solución con todo el equipo de trabajo, pero, llegado a este punto, la mejor decisión era no continuar, escribía el manager de Hans Aptimaev. Entrar a la jaula sin estar preparado adecuadamente contra un oponente tan formidable como lo es Robert Whittaker es prácticamente imposible. Se trata de una noticia devastadora para Hans Aptimaev, sus entrenadores, sus compañeros de entrenamiento y miembros de equipo. Encabezar la primera visita de UFC a Arabia Saudita iba a ser un gran honor y algo que esperábamos con muchas ansias. Si bien la causa está mucho más allá de nuestro control, extendemos nuestras disculpas a la UFC, a Dana White, Mick Maynard, Sean Shelby y Hunter Campbell y a su alteza, el señor Turkish Ascalaz, también a Robert Whittaker y su equipo y, por supuesto, a todos los fanáticos. La verdad, creemos que todo sucede por una razón y Dios tiene el propósito y sus planes. Los objetivos siguen siendo los mismos. Hans Aptimaev y su equipo ahora llegarán al fondo de la causa de los problemas y volverá aún mucho más fuerte. Desafortunadamente, todo esto es parte del juego y tan pronto como Hans Aptimaev esté sano, su tan esperado regreso al octágono de UFC será reprogramado de manera inmediata, escribía el manager de Hans Aptimaev. A pesar de las fuertes críticas que está recibiendo Hans Aptimaev por los fanáticos a través de las redes sociales, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de algo realmente grave. Chimaev ya ha padecido de diferentes enfermedades en el pasado, incluso llegando al punto de estar a nada de anunciar su retiro de las artes marciales mixtas. Como lo menciona su manager, evidentemente algo fuera del deporte, lo que impide a Hans Aptimaev dar todo su potencial en su carrera de artes marciales mixtas. Entendamos que se le puede criticar a un peleador incluso hasta el punto de una posible lesión, esto por llevar un mal campamento de entrenamiento. Pero cuando hablamos de una enfermedad, deberíamos tomarnos un pequeño tiempo antes de lanzar cualquier tipo de crítica, sobre todo con una situación o una enfermedad tan compleja como la es la de Hans Aptimaev, en la que evidentemente tampoco tenemos tanta información. Pero que sin duda es verídica, luego de lo comentado por Dana White y lo compartido por parte de su equipo, además de que tenemos diferentes imágenes de Hans Aptimaev publicadas en el pasado bastante afectado. Por el momento, ¿qué opinas tú acerca de todo lo que estaría sucediendo alrededor de la carrera de Hans Aptimaev? ¿Crees tú que regrese o no al octágono de la UFC si podrá recuperarse de dicha enfermedad? Deja tu opinión con respecto a todo este tema en la sección de los comentarios. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video, ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchísimas gracias por todo tu apoyo y nos vemos en el siguiente. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado.